No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre, puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre en Chaparro Mis amigos de edición especial Qué corrido viejo Voy a la patrulla Saludos papi Ánimo Y arriba cédicos cabrones